En las aguas del sur de California, un gran tiburón blanco se lanza sobre su presa. 400 millones de años de evolución han afinado sus instintos. Es el predador más imponente y temible de los mares. Pero a la sombra del gran blanco acecha otra bestia aún más terrorífica, el pez devorador de carne más grande que haya existido jamás. Tras surcar el océano durante más de 20 millones de años, finalmente se extinguió. ¿O no? Megatiburón. En 1918, el experto australiano en tiburones David Steele fue llamado a los muelles de Port Stephens, en la costa oriental del país, para investigar un extraño relato. Ante un grupo de curtidos pescadores que recogían sus nasas, había surgido del mar un pez monstruoso. Eran hombres familiarizados con monstruos de las profundidades, pero lo que vieron les dejó atónitos. Yo estaba subiendo las nasas y de golpe salió esta... esta cosa del agua y se las tragó con amarras y todo. El doble de grande que este barco, que no es ninguna chalupa. De un bocado. De un bocado. ¿Qué creen que era? Un tiburón. En aguas australianas no es raro ver grandes tiburones, pero eso no era un tiburón cualquiera. El mar abierto ha tenido siempre un lugar de honor en el folclore y la mitología. Y en su reino no hay criatura que inspire más temor o inflame más la imaginación que el tiburón. En los anales marineros abundan las referencias a encuentros con enormes tiburones asesinos. A mediados del siglo pasado, algunos científicos especularon sobre la relación entre las noticias de tiburones gigantescos y las pruebas halladas por todo el mundo de la existencia de un tiburón enorme llamado carcaradón megalodón. Se acepta generalmente que debía de parecerse al gran tiburón blanco, solo que era tres veces más grande, pudiendo llegar a medir 17 metros. Hoy día, la mayoría de los estudiosos creen que se extinguió hace entre dos y tres millones de años, en el plioceno, aunque no puede afirmarse con seguridad. Pero una cosa es innegable, que ese tiburón descomunal existió. En los mares del mundo viven actualmente más de 350 especies de tiburón, como el tiburón toro, y son grupos tan diversos como numerosos. Cada una de esas especies ha desarrollado características únicas, adaptadas a su hábitat concreto o a su dieta. El tiburón alfombra manchado, por ejemplo, ha perfeccionado una envoltura de camuflaje para ocultarse en su hábitat del lecho marino. Hay especies de tiburón en casi todos los entornos subacuáticos del planeta, de las heladas aguas del Ártico a profundidades marinas de casi 3.000 metros, e incluso, en algunos casos, en las aguas dulces de ríos y lagos. La observación de los tiburones puede resultar difícil, si no imposible. Pero a medida que su estudio científico va reemplazando a rumores y especulaciones, se demuestra lo infundado de muchos mitos relativos a ellos. Pese a la idea generalizada de que son enormes monstruos devoradores de hombres, más del 80% de las especies miden menos que el ser humano. Como el suño cornudo californiano, que se alimenta de pequeños peces y crustáceos. De hecho, un tiburón mide de media entre 90 y 140 centímetros. Y las dos especies más grandes conocidas se alimentan por filtrado y son inofensivas, suponiendo, claro, que no queden megalodontes vivos. Basándonos en nuestro conocimiento general de los tiburones y los restos hallados hasta el momento, podemos hacernos una idea razonable del aspecto que tendría este predador gigantesco, el megalodón. Aunque las únicas pruebas con que contamos son sus dientes y unos pocos discos vertebrales de la columna. No se han encontrado más restos de su esqueleto que esos. Esto se debe a que los tiburones no tienen huesos. Su esqueleto está formado íntegramente por cartílago, como el que tenemos nosotros en la nariz y las orejas. Cuando un tiburón muere, el cartílago de su esqueleto se descompone y normalmente no deja más rastro de su existencia que los dientes. Los acantilados de Calvert, en la costa oeste de Maryland, son un refugio de pescadores y una meca para buscadores de fósiles. Hace unos 15 millones de años, el sur de Maryland estaba sumergido en un mar cálido y poco profundo que era coto de caza para los tiburones primitivos. Cuando morían, caían al fondo y sus restos quedaban enterrados en el sedimento. Hoy, esos mismos restos atraen a este lugar a paleontólogos como Mike Gottfried. La erosión ha desgastado los acantilados, arrastrando a veces los fósiles a la bahía y dejando al descubierto 24 estratos de historia en que se alternan arenas, cienos y arcillas que sirven a los científicos para datar sus hallazgos. Los acantilados contienen una variedad asombrosa de la vida de hace entre 10 y 20 millones de años que les ofrece una imagen su cinta del ecosistema dominante en ese periodo. Los dientes fósiles de tiburón son muy corrientes. Aquí vivieron varias especies como el marrajo, el tiburón tigre o el pez marquillo. Pero Mike anda buscando al abuelo de todos ellos el carcaradón megalodón. Un monstruo que reinó en los mares durante casi 20 millones de años. Se han encontrado dientes de megalodón en casi todo el mundo. Suelen hallarse en zonas costeras, en sedimentos formados en el fondo de mares probablemente no muy profundos y en lugares tan distantes entre sí como Nueva Zelanda o Australia, las dos costas de Norteamérica, Perú, el sur de África, el Mediterráneo, Europa del Norte, o sea, en todo el mundo. Los dientes de megalodón se convierten en parte del folclore local. La gente los lleva encima, presume con los vecinos, se pasea con ellos por la playa y los saca para impresionar. Hay hasta quien los vende. Si quiere dientes de megalodón gigante como estos, aquí estoy, Tukituklas, Maryland. Aquí no hay quien no tenga en casa un jarrón lleno de dientes fósiles de tiburón encima de la mesa. Hay un concepto crucial en la paleontología que el presente es la clave del pasado y una forma que tenemos de interpretar el registro fósil de un animal es observando a su pariente vivo más cercano. Creo que si queremos hacernos una idea de cómo era el megalodón es esencial fijarse en el gran tiburón blanco que es un modelo viviente. Un gran blanco normal mide más del doble que una persona adulta pudiendo llegar a los 6 metros de longitud. Pero comparados con el megalodón que se calcula que podía alcanzar más de 15 metros los dos parecerían insignificantes. Está claro que el megalodón sería uno de los predadores más terroríficos si no el más terrorífico que haya existido. Imagínate un tiburón de más de 15 metros con dientes de 18 centímetros que pesara lo mismo que 7 u 8 tiranosaurios rex no habría nada en el océano que pudiera competir con él o capaz de desafiarle. Hace 4.500 millones de años surgió del caos de la creación un nuevo planeta desprovisto del menor signo de vida. Una tabla rasa sobre la que sólo los fuertes evolucionarían y prosperarían. desgarrando su corteza desde el interior se formaron por todo el globo volcanes que vomitaban a la atmósfera gases venenosos. Gases que acabarían por condensarse desatando un diluvio universal e interminable. Con el tiempo se formaron los océanos. El medio cálido del mar químicamente enriquecido resultó ideal para los inicios de la vida en la Tierra. Hace 400 millones de años poblaban ese reino acuático criaturas fabulosas. Peces primigenios y los primeros grandes predadores marinos perseguían ya a sus presas. Al igual que los dinosaurios la mayoría de estos monstruos desaparecieron hace mucho pero una especie sobrevivió a todos. El tiburón una obra maestra de la evolución y el megalodón fue el rey de todos ellos. El vértice de la pirámide alimentaria es un sitio genial para un predador pero también muy vulnerable. No tienes competencia pero si algo trastorna o altera el ecosistema y tú estás arriba del todo eres muy vulnerable. Es como si te arrancan la alfombra de debajo de los pies. Puedes pasarlo mal si no tienes una gran variedad de presas ahí debajo. Hoy el mayor de los tiburones predadores es el Gran Blanco que se alimenta principalmente de grandes mamíferos marinos. Guadalupe una isla volcánica es el terreno de caza favorito del Gran Blanco. Le atraen una nutrida colonia de focas elefante árticas y osos marinos de Guadalupe. El profesor Gottfried se ha reunido aquí con Peter Kimbley experto en el Gran Blanco a bordo del Quest un barco explorador de 58 metros anclado cerca de la costa para estudiar a estos animales. Confían en que estudiando al pariente vivo más cercano del megalodón e incorporando las diferencias anatómicas entre ambos tiburones podrán trazar un perfil definido del gigante prehistórico. A bordo del Quest el cineasta Andrew White da la bienvenida al equipo. Parece un buen punto para ver tiburones blancos o eso espero. Como jefe de la expedición su tarea es preparar al equipo y coordinar a tripulación buzos y científicos. En primer lugar tenemos a Mike Cothrid que es paleontólogo de tiburones. Este es un diente fósil de un tiburón blanco gigante o al menos creemos que era de la familia del Gran Blanco llamado Carcharadón megalodón. Para que comparéis este diente es de un ejemplar de la especie actual Carcharadón carcarias que medía algo más de 4 metros. Y este es Peter Klimley. Pete es muy conocido por sus observaciones del comportamiento del Gran Blanco y el pez espada. El problema de un paleontólogo de tiburones es que solo cuenta con dientes y algún disco vertebral muy poca cosa. En cambio yo que estudio el comportamiento animal puedo observarlo en vivo en su medio. antes de poder ponerse en serio a la caza del Gran Blanco bajo el agua Peter Klimley lleva a Mike Gottfried en una de las lanchas de apoyo de Quest a buscar señales de ataques de tiburones en las colonias locales de focas. En Guadalupe vive una gran colonia de focas elefante y osos marinos que son un manjar para los voraces tiburones blancos. No es su tejido muscular lo que atrae a los escualos sino la gruesa capa de grasa que las aísla en aguas más frías. Esa grasa tiene un contenido altísimo en calorías y sirve a los tiburones para elevar su propia temperatura corporal en el mar helado. Parece ser que el megalodón también sentía predilección por los grandes mamíferos marinos. Lo que sí tenemos son pruebas directas del tipo de cosas que comían porque encontramos puntas o mitades de dientes en huesos que podemos identificar como fósiles de ballena o un par de casos de foca y en algún caso de delfín. Estos dientes tienen este mellado tremendo a lo largo del borde que si hubieran de morder un hueso podrían atravesar tranquilamente la grasa y el músculo y clavarse directamente en el hueso produciendo estas erosiones raspaduras transversales dejando unos surcos paralelos muy característicos y muy indicativos de que los causó uno de estos tiburones blancos gigantes y por supuesto la prueba más directa es que esté la punta del diente rota dentro del hueso que también ocurre alguna vez. Hay dientes de tiburón de muy diversas formas y tamaños y las heridas que causan son tan concluyentes como huellas dactilares. El diente de un gran blanco deja una marca en forma de media luna. Pero las cicatrices de estas focas llevan la firma de un tiburón muy distinto. En el siglo XIX los marineros lo bautizaron como el cortagalletas por las marcas circulares del tamaño de pelotas de golf que veían en las ballenas. Pero este tiburón nunca ha sido visto con vida. Son muchos los peligros que acechan a las focas en cuanto entran en el agua. A menudo solo su rapidez y agilidad las salvan de servir de merienda a un gran blanco. Pero si la foca es cauta por naturaleza el tiburón es paciente. Puede esperar. Es probable que las tácticas de caza del megalodón fueran similares a las del gran blanco que pasan por quedarse cerca del fondo bajo la foca. Antes o después la presa se descuida y cuando el mamífero sale a tomar aire el tiburón se lanza hacia la superficie y lo coge por sorpresa. El tiburón suele comer un bocado y luego retirarse a esperar que su presa muera desangrada. Un método bastante llamativo. Un animal más grande como un elefante marino o una ballena que luche por su vida puede hacer mucho daño a un tiburón. La táctica de morder y soltar podría ser una forma de evitarse heridas o simplemente una cata. Si el tiburón logra privar de sangre a su presa no sólo acaba provocándole la muerte sino que entre tanto la priva también del preciado oxígeno que esa sangre transporta y que necesita para poder escapar. Es en la superficie donde las focas son más vulnerables presas más fáciles. Es frecuente que las ataquen cuando suben a coger aire. Si consiguen volver al fondo están más o menos a salvo de los tiburones. Pero en la tiniebla de las profundidades acecha otra criatura el tiburón cigarro que no mata a las focas sólo les da bocados. No llega al medio metro y habita en profundidades de unos mil metros. Es el infame cortagalletas. Tiene dientes punzantes como agujas y labios como ventosas. También se le llama tiburón luminiscente por el brillo verde neón de su vientre que imita el de los peces avisales que tanto gustan a las focas. Este predador pequeño pero latoso puede arrancar un bocado en un visto y no visto pero la foca sigue viva un día más. De vuelta en el quest los profesores Kimbley y Gottfried estudian las grabaciones de las colonias de focas. Estos cortagalletas dan bocados bastante pequeños nada que ver desde luego con el tipo de mordedura que daría uno de aquellos gigantes de más de 15 metros. Cuesta imaginar que pudieran hacerle la menor competencia pero el caso es que el cortagalletas ha sobrevivido millones de años mientras que el megalodón se extinguió que sepamos o sea que la estrategia que adoptaron tuvo más éxito. El megalodón consume sus presas mientras que el modus operandi del cortagalletas es más interesante. Se lleva solo un trocito. Es una táctica casi como de coexistencia que las focas pueden digamos tolerar porque solo les cuesta un pellizco. Sí, el cortagalletas le da a la foca un bocadito redondo mientras que el megalodón se la tragaría entera. No hay más que ver el diente de un megalodón para hacerse una idea del tipo de mordedura que infligiría. El tamaño de un tiburón blanco lo calculamos a partir del perímetro de su mandíbula y la mandíbula del megalodón es entre dos veces y media y tres veces más grande. Podría arrancar un trozo de carne encima o tragarse una foca de un bocado si quería. El megalodón no solo tenía una dieta parecida a la del gran blanco además parece que compartían el mismo ecosistema. Encontramos dientes fósiles idénticos a los de la especie actual en los mismos depósitos fósiles en que encontramos dientes de megalodón. O sea que no solo tienen un parentesco muy cercano y comían las mismas cosas sino que por lo que sabemos coexistieron en los mismos ecosistemas por la misma época. Para atraer a los tiburones van a crear un pasillo de olor una técnica habitual. Como señuelo utilizan sangre de atún mezclada con agua salada y aceite de atún que transporta el olor por el agua creando un rastro olfativo. Los tiburones perciben concentraciones ínfimas de un olor. Su olfato es tan fino que pueden detectar una simple gota de sangre a cuatro kilómetros de distancia. El tiburón blanco tiene muy extenso el epitelio nasal o sea una nariz enorme y por tanto vaya desde luego la usa. La capacidad olfativa del tiburón es solo un elemento más de una serie asombrosa de armas sofisticadísimas. sus oídos detectan vibraciones de baja frecuencia como las del ruido de un pez que se agita en el agua a casi dos kilómetros. Antes se creía erróneamente que chapotear frenéticamente es una buena manera de ahuyentar a los tiburones. Desgraciadamente esa técnica insensata ha provocado muchas muertes. El tiburón puede interpretar ese chapoteo como el de un pez moribundo listo para el golpe de gracia. Para un tiburón el corazón de un buzo retumba como un bombo. Además de oídos los tiburones tienen más de seis mil células nerviosas a lo largo de los costados con las que identifican vibraciones cambios de presión y movimientos erráticos en el agua. Por si no bastara con eso cuentan con un sexto sentido único en todo el reino animal. Unos pequeños poros que tienen en el morro llamados ampollas de Lorenzini le sirven para localizar presas enterradas en la arena porque detectan las pequeñas corrientes eléctricas que todo ser vivo genera. En cuanto entra una presa en su campo visual sus ojos se adaptan al instante a la luz que hay permitiéndole localizar cualquier blanco vivo grande o pequeño aún en la oscuridad. la agudeza visual del tiburón puede ser hasta siete veces mayor que la del hombre. Por suerte para el buzo los tiburones no suelen mostrar especial aprecio por la carne humana. Pero en cualquier lugar que se encuentren son un predador equipado con un armamento afinado a lo largo de cuatrocientos millones de años. Si contaba con un arsenal tan asombroso como este nada podría detener a un megalodón. La pregunta del millón es por qué se extinguieron los megalodones mientras que el gran tiburón blanco ha sobrevivido hasta nuestros días. Hay quien especula con que las ballenas evolucionaron haciéndose especies migratorias con rutas muy largas y el megalodón no fue capaz de adaptarse para poder seguirlas con lo que se vería privado de su fuente principal de alimento. El tiburón blanco y el megalodón vivían en su día en aguas más cálidas. Con el tiempo el clima se enfrió y el tiburón blanco fue capaz de adaptarse desarrollando mecanismos para elevar su propia temperatura corporal. Quizás el megalodón no logró desarrollar esa capacidad con lo que no podía seguir a las ballenas y eso supuso su ruina. Hay cierta tendencia a considerar a las especies extintas como un fracaso evolutivo pero el megalodón fue en su día todo un éxito de la evolución o el máximo predador de los mares durante bastantes millones de años. Era un predador terrorífico. La mayoría de paleontólogos han admitido tradicionalmente que el carcaradón megalodón y el carcaradón carcarias el gran tiburón blanco eran parientes muy próximos pero en 1988 una polémica dividió a la comunidad científica. Varios estudiosos sugirieron que la línea evolutiva de ambas especies se había escindido en un momento muy anterior a lo que se venía suponiendo y propugnaron en consecuencia que el megalodón merecía ser clasificado bajo un género propio de nuevo cuño el carcarocles. El profesor Gottfried y otros paleontólogos sugieren que las llamativas similitudes entre las columnas vertebrales de ambos tiburones son un fundamento sólido para mantener la clasificación tradicional carcaradón y además por supuesto están los dientes. Prueba número uno esto es el diente de un gran tiburón blanco carcaradón carcarias la especie viva de gran blanco tiene un tamaño respetable es de un ejemplar que tendría algo más de 4 metros de largo y de un diente como este podemos deducir muchas cosas sobre el tamaño forma y biología de su pariente fósil gigante carcaradón megadolón o tiburón gran diente este diente tan espectacular es del que quizás sea el ejemplar de tiburón predador más grande que se conoce que por el tamaño del diente mediría más de 15 metros y los paleontólogos que estudiamos los tiburones no contamos con más evidencia que esta creo que sí que es pertinente observar a los tiburones actuales y a los parientes de otros animales prehistóricos porque nos pueden dar pistas sobre su conducta su ecología el tiburón blanco tiene una relación muy cercana con el megalodón y estas similitudes anatómicas que vemos se traducirían muy probablemente en comportamientos similares volvamos a bordo del quest donde el equipo se prepara para bajar con los tiburones el jefe de la expedición Andrew White conoce los peligros que eso entraña y confía en la experiencia y una preparación minuciosa llevo casi 20 años tratando y buceando con tiburones y si hay una criatura en el mar a la que hay que tenerle respeto es el gran tiburón blanco pueden ser muy traicioneros se mueven muy despacio y de pronto se te echan encima como un rayón son animales muy grandes muy peligrosos y si tenéis la tentación cuando veáis el primero de asomaros por la borda mucho ojo de no caeros al agua el quest está muy preparado para los grandes blancos además de con dos jaulas antitiburones está equipado con dos sumergibles que permiten a los buzos seguir y observar a los escualos lejos del barco ¿todo el mundo listo? a una señal de la buceadora la introducen despacio en el agua la jaula está pensada para resistir la presión de las potentes fauces de un gran blanco pero un megalodón con sus 53 toneladas y la fuerza de sus mandíbulas seguramente la aplastaría como si fuera una lata de aluminio aunque tampoco hay que subestimar al gran blanco totalmente desarrollado puede alcanzar los 6 metros de longitud unas 3 veces y media la altura de un hombre adulto y un peso de 2 toneladas pero no mata a lo loco está dando vueltas para identificar a su víctima le han atraído sus movimientos y también capta las corrientes eléctricas que produce el metal de la jaula al ser sumergida en el agua la velocidad de un gran blanco es de entre 5 y 8 kilómetros por hora su táctica es la emboscada acecha a su presa desde atrás y desde abajo y de pronto se lanza sobre ella como un rayo se sabe que a veces los tiburones atacan a bañistas y luego lo sueltan lo que sugiere que no les entusiasma la carne humana ven algo pasar lo siguen y luego deciden si se lo comen y si es algo muy magro poco nutritivo lo escupen ahora si deciden ah si es una foca y ya la he seguido bastante rato entonces sí que la muerde bien fuerte y no la suelta en los últimos 100 años solo se han atribuido al gran blanco 74 muertes en todo el mundo un número muy pequeño teniendo en cuenta la cantidad de gente que se baña en el mar cada año igualmente es muy improbable que el hombre hubiera sido un bocado sustancioso para el megalodón en su permanente empeño en saciar su necesidad de alimento y energía así y todo habría que ser muy idiota para meterse en el agua con aquella bestia descomunal poca energía tendría que gastar el megalodón para abrir sus mandíbulas de dos metros de ancho y tragarse a una persona entera en el instituto smithsonian de washington una boca abierta de megalodón deja en nada las mandíbulas de un gran blanco tiene dientes de 18 centímetros de largo casi tres veces más que los de su pariente megalodón quiere decir gran diente y el suministro era ilimitado un tiburón podía perder unos 30.000 dientes a lo largo de su vida una de las cosas que creo que sorprende más a la gente es que es involuntario no se les caen los dientes porque se les rompan o desgasten el tiburón no lo controla en absoluto le salen como en una cinta transportadora a cámara lenta a un tiburón como el megalodón que viviría 40 o 50 años se le caerían literalmente decenas de miles de dientes como este a lo largo de su vida a un solo individuo por eso son tan abundantes los dientes fósiles pero el metabolismo la fisiología del tiburón para seguir produciendo dientes así a lo largo de muchos años es bastante extraordinario la ciencia ha comprobado que hay una correlación entre la longitud de un gran tiburón blanco y el tamaño de sus dientes por extrapolación el profesor Gottfried pudo calcular la longitud del megalodón y hacer deducciones comparativas sobre su anatomía si encontramos dientes y alguna parte más del esqueleto podemos empezar a hacer un buen esbozo de en qué se diferenciaba el megalodón de su pariente vivo el gran blanco a partir de esos cálculos el profesor construyó un esqueleto de megalodón de 11 metros y medio para el museo marítimo de Calmer que el megalodón y el gran tiburón blanco sean parientes cercanos no quiere decir que fueran idénticos aparte del hecho evidente de que el primero era mucho más grande creemos que también tenía unas proporciones distintas una constitución más robusta un aspecto más cuadrado por grande que parezca esta reconstrucción sólo llega a dos terceras partes del tamaño que tendría un megalodón adulto imaginen las mandíbulas de un tiburón tan largo como un autobús su aleta dorsal tenía la altura de un hombre las pectorales medían dos metros y medio de largo y su cola casi como un edificio de dos pisos el profesor Godfried calcula que un megalodón pesaría unas 53 toneladas y si les cuesta imaginar un monstruo así nadando sobre sus cabezas contemplen al tiburón ballena el pez más grande que surca hoy el mar esta colosal criatura puede medir entre 8 y 14 metros de largo un tamaño enorme aunque inferior aún al del megalodón pero el tiburón ballena no es ninguna bestia sanguinaria y sus dientes no son ni de lejos como los del megalodón miden solo unos 2 milímetros 300 filas de estos dientes minúsculos bordean cada mandíbula del tiburón ballena es un gigante pacífico que se alimenta de algunos de los organismos marinos más pequeños como quisquillas y plankton los animales gigantes tienden a ser herbívoros o en el mar a alimentarse por filtrado los mayores dinosaurios comían plantas no carne el tiranosaurio era muy grande pero mucho menos que algunos aurópodos cuadrúpedos que eran enormes para nutrir su inmenso cuerpo el tiburón ballena está siempre en movimiento se desliza por el mar con la boca abierta filtrando cerca de 6 mil litros de agua por hora a través de sus enormes blanquias creo que los que se hayan bañado con un tiburón ballena pueden hacerse una idea de lo impresionante que sería ver de cerca un megalodón nadando en el mar puede que en el pasado encuentros casuales con tiburones ballena dieran pie a los rumores sobre megalodontes vivos algunos testigos hasta describían el moteado blanco de su piel y su cabeza cuadrada es fácil suponer que algún marinero dejara volar la imaginación tras ver un pez desconocido tan gigantesco nadar pegado a su barco y se figurara a semejante monstruo devorando cualquier cosa que se cruzara en su camino la primera vez que se identificó a este animal fue en 1828 en la costa de Sudáfrica pese a que lleva 30 millones de años surcando los mares y los compartió con el megalodón pero el tiburón ballena no necesita habilidades de cazador ni un radar especial para encontrar comida ni armas secretas ni tácticas de ataque mientras que el megalodón tenía que ser astuto y acechar a sus presas las ballenas barbadas el mamífero más grande que ha existido sería realmente impresionante ver a un megalodón atacar y matar a una ballena gigante cuando un tiburón como el megalodón avistara su objetivo no habría virtualmente nada que pudiera detenerlo los tiburones son de los pocos animales que despiertan en nosotros uno de nuestros temores más primarios el miedo a ser comidos creo que lo que reflejaba muy bien la película tiburón y otras en que se ve a un tiburón acercarse a una jaula con alguien dentro y morderla vemos eso y casi nos figuramos que nos muerde a nosotros tiene una especie de fascinación morbosa la emoción de algo que es más grande y temible que nosotros pero seguro que el tiburón es más peligroso que el hombre por cada persona atacada por un tiburón hemos masacrado a más de un millón de tiburones al tiburón blanco lo llaman devorador de hombres pero eso no es nada exacto porque en realidad lo que come son focas y la razón es que las focas tienen grasa y el hombre es más bien magro es muy raro que un tiburón da un ataque a un humano y se lo coma lo normal es que lo enganche y luego lo suelte solo en un 17% de los ataques de que se tiene constancia la víctima perdió una parte de su cuerpo se consideran peligrosas 5 de las 350 especies de tiburón que hay y aun así es estadísticamente más probable que a uno le mate un perro o le aplaste un elefante que no que le coma un tiburón y es 100 veces más probable que muramos ahogados llevo 15 años estudiando al tiburón blanco y he comprendido que no son simples máquinas de matar si son predadores extraordinarios pero también se comunican entre sí chasqueando la cola y su comportamiento es muy complejo a lo largo de las últimas décadas en que los avances tecnológicos han facilitado el acceso a los tiburones un conocimiento más informado ha ido eliminando muchas fantasías y prejuicios dar de comer a estos animales en condiciones seguras es hoy una experiencia común para turistas en poblaciones costeras de todo el mundo es un animal muy sensible a veces se te acerca hasta 5 centímetros de las gafas está tratando de sentir qué tal te cae Apisaibati natural de Tabu Vizzi lleva 16 años alimentando tiburones en torno a la isla de Moala ahora comparte esos encuentros dos veces por semana con los 5.000 turistas que pasan al año por su centro de submarinismo no sólo cuenta con su larga experiencia sino con la sabiduría de muchas generaciones de antepasados suyos la cultura tradicional siempre ha venerado al tiburón como a un dios y abunda en relatos sobre su amistad con el hombre según las leyendas locales el tiburón es protector del pueblo Fiji y ahora Api le corresponde animando a turistas de todo el mundo a descubrir personalmente la verdadera naturaleza y la belleza de los tiburones estas aguas acogen a gran variedad de especies como el a veces peligroso e impredecible tiburón de arrecife de puntas negras el tiburón de arrecife gris y el tiburón de arrecife de puntas blancas el puntas blancas es curioso por naturaleza y suele acercarse mucho a los buceadores la confianza que demuestra Api con los tiburones no se le aconseja a todo el mundo cuando un tiburón muerde suele ser porque un visitante entusiasta se ha internado demasiado en su territorio pero Api lleva 16 años relacionándose con ellos y ha desarrollado un instinto especial para adivinar de qué humor está cada uno antiguamente creían que un tiburón gigante llamado Takuguawa vivía en una cueva en lo más profundo del mar enviado por Degai el rey de los dioses a proteger a los hombres los pescadores polinesios cuentan muchas historias de enormes tiburones blancos de más de 30 metros que supuestamente frecuentan las aguas del pacífico occidental llaman respetuosamente a esas bestias señores de las profundidades son esos cuentos mera expresión de la importancia que se da al tiburón en las islas del pacífico o es que los antepasados de Api vieron realmente megalodontes nadando en aguas de las Fiji el mar cubre más del 70% de la tierra pero esta cifra aunque elevada tampoco refleja la inmensidad de sus profundidades abisales se calcula que el 98% del espacio habitable de nuestro planeta azul está sumergido sin embargo es en su que la inmensidad es en su que la inmensidad sea que se ha fruto que el Gracias. 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 Gracias.